a dónde hacen esas muñecas tan bellas se parecen las muñecas de la magia ya empezó a empezar le gusta vamos a la manapa porque esa está nueva en cali no el capo está bueno esto está solo aquí aquí no hay nadie y sacó una patita por ti las noches la cucheta fea mira mira ahí no hay nadie mira mira vamos a agarrar un jubolito aquí mira ahí no hay nadie ahí no hay nadie ahí no hay nadie